Dicen que Karol G y Anuel terminaron todo por una indirecta y otros detalles en redes. La pareja es una de las más comentadas en la farándula, desde que se juntaron muchos fans de la paisa, sospechan que Anuel no es un buen partido para ella, especialmente por su pasado, ya que el cantante tuvo algunos líos con la justicia. No obstante, la pareja parecía feliz y sus seguidores los dejaron ser. Ahora revive un rumor que comenzó a finales del 2020 donde se decía que la pareja había terminado. En noviembre reaparecieron juntos y de cierta forma callaron los comentarios. Sin embargo, ya han pasado varias semanas donde no se sabe nada de ellos dos, especialmente porque pasó el 14 de febrero que no solo era San Valentí, sino el cumpleaños de Karol G y el cantante brilló por su ausencia. Además, durante la celebración de la cantante no se le vio por ningún lado. Los más investigadores encontraron también que Anuel ya no sigue a Karol G en redes sociales, pero ahora, para sembrar aún más la duda, apareció un video de Anuel contando Tevote, una canción de reguentón bastante cruda que habla sobre el despecho y sobre dejar ir a una pareja. Señores, ¿y ustedes qué opinan? Aunque no se sabe a ciencia cierta si la pareja terminó su relación, lo cierto es que esta parecería no estar en su mejor momento. Déjenme saber en los comentarios qué opinan y además de eso síganos en Instagram, Facebook, YouTube y ahora en TikTok. ¡Besos!